Bueno gente de CTV Barranquilla, estamos aquí con Germán. Germán nos va a mostrar sobre un invento nuevo que tiene que ver con sombrillas y sonido. Germán, bienvenido a CTV Barranquilla. Muchas gracias, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Les presento lo que son nuestras sombrillas Solar Sound. Son unas sombrillas, como pueden ver, común y corrientes, pero que tienen un sistema de audio integrado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo así que audio integrado? Bueno, pues tenemos unas bocinas que están en la parte de la sombrilla y tenemos un sistema de control que te conectas vía Bluetooth con tu celular. Y entonces ya ahí puedes escuchar tu música desde tu celular sin ningún cable, sin nada, completamente wireless. Y tenemos unos paneles solares en la parte de arriba que generan carga, generan una carga para el sistema y generan una carga que si tú te estás quedando sin pila o sin batería en tu celular, lo conectas y cargas tu celular al mismo tiempo. Genial. Sí, y bueno, esto es lo último que tenemos y que estamos aquí promocionando en el CIS. Ok, ¿cuál va a ser el precio de venta final al consumidor? Lo que estamos buscando el precio final es de aproximadamente 100 dólares americanos y obviamente la conversión que sea en el país en el que se presente. Genial. ¿Y cuándo piensan salir al mercado? Esto para este verano ya tenemos que estar en el mercado, para este verano 2018. Ok, lo bueno de tener los paneles solares es que no necesita carga, ¿cierto? No necesita un enchufe, puedo ponerlo, voy a ir a la playa, ponerlo, voy a tener energía, música y sombra, espectacular. Es correcto, es correcto, cumple con todas las especificaciones de la industria de las sombrillas, tiene protección UV número 30 y efectivamente no necesitas ninguna pila, ninguna batería, los paneles solares generan toda la energía que tú necesitas para tu celular y para la sombrilla. Wow, ¿qué tanto pesa? Porque cargar esto debe ser... Pesa 6 libras. No es mucho, ¿cierto? Esta obviamente es específicamente diseñada para poder cargarla, es el diseño de playa y tiene un, este, la base tiene, bueno, el bastón tiene, lo puedes atornillar en la arena, entonces si no se te vuela y lo puedes tener perfectamente bien. Listo. Entonces no pesa casi nada. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti Carlos. Hasta luego.